La lactancia materna es uno de los momentos más hermosos para una mamá después de haber tenido a su bebé y para poder tener un proceso adecuado de lactancia la mamá tiene que estar en buenas condiciones, incluida su salud mental. La depresión postparto es una de las situaciones más prevalentes por salud mental en este periodo y por eso es muy importante que estemos atentos a cualquier síntoma de esta patología porque eso puede repercutir en nuestro ¡Ah, sí, sí, sí!